Música Laboratorio de Sistemas Eólicos Nadia Salgado Herrera Doctora en Modelado y Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia Mi necesidad es modelo y diseñado de dispositivos de electrónica de potencia los cuales se utilizan para integrar fuentes de energías renovables a la red y se investiga con el fin de realizar el acondicionamiento de energía para la integración de fuentes renovables en redes eléctricas mediante sistemas de conversión de energía Mi trabajo es diseñar, modelar y construir sistemas de energía eólica para posteriormente integrarlas a la red Música Música Música